¿Cómo explicabas tú el tiro? Porque al final la gente le habla de tiro y piensa una pistola y pegarle un tiro a alguien, ¿no? Pero ¿cómo explicas tú tu deporte con 12 años? O ahora mismo cuando vas a charlas con niños pequeños o cuando estás con niños pequeños, ¿cómo explicas tu deporte? A ver, lo primero que se le dice es que sí, que utilizamos un arma, pero con todos los medios de seguridad que hay para evitar cualquier tipo de desgracia. Utilizamos un arma para romper un plato de arcilla de 11 centímetros de diámetro y que sale a una velocidad determinada y que nosotros tenemos que apuntarle muy bien para romperlo. Entonces la chica o el chico en la categoría que se compita, el que más platos rompa es el que gana. Mi deporte es un deporte muy sencillo, tiras un plato, en verdad, entonces pues la verdad que es muy entretenido.